Gracias, muy amable, una gran recepción, gracias a ustedes, muy buen día para entrenar, trabajar, estar en unidad y bueno, perfeccionar y seguir trabajando. Ismael, ¿te acuerdas? 1993, tu último partido de Liga Mexicana lanzado aquí en el Parque Centenario. Cómo no recordarlo, por supuesto, una gran experiencia, fue un gran juego, más sentido reconocimiento para los Olmecas de Tabasco en ese momento y recordar es vivir y aprender es mejorar. Oye Ismael, te retiras del béisbol profesional, te alejas un poquito, pero te dedicas a cosas personales, hiciste uniformes para la Liga Mexicana en un juego de estrellas también. Sí, sí, claro, por supuesto, yo creo que ese tiempo, hay tiempos, están sus procesos, hoy es un mejor tiempo, hoy son diferentes tiempos y por supuesto con la intensidad física y mental de poder producir y disfrutar lo que es el rey de los deportes. Ah, bueno, a final de cuentas, como le digo, los tiempos determinan las decisiones, en aquellos tiempos yo creo que mi familia dependía y requería de tiempo personal, sin embargo ahora con el apoyo de mi familia y sobre todo la honestidad mía, física y mentalmente para poder producir y hacer lo que nos gusta hacer, yo creo que los tiempos marcan las decisiones. Ayudamos, promocionamos el deporte en Tamaulipas, esa es una situación importante para los jóvenes, para la niñez, para la juventud, de poder practicar el deporte. Justo, help them to be as successful as, you know, as their ability will allow. By way of Mexico, call him Ismael, second-year pitcher Ismael Valdez, who also won the hearts of Dodger fans in 95. When others swooned in June, Ismael won five straight starts. Fastball got him, the one-two pitch, swung on and missed, that's a high eleven strikeout. And he finally lines it to center, caught by Kelly, Valdez throws his hands in the air, and what a gutsy shutout that was.